... Emergencia Nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. ... No es un simulacro, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. No es un simulacro, esto no es un simulacro. No es un simulacro, esto no es un simulacro. No es un simulacro, esto no es un simulacro. ... ... ... ... ... ... ... ... ...